Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la agricultura inteligente y la tecnología seleccionada o de la que hablaremos hoy será los sensores IoT o mejor conocidos como Internet de las Cosas. Primero que nada hay que saber qué son los sensores IoT. Estos son dispositivos conectados a través de Internet y van a recopilar, enviar y analizar datos en tiempo real sobre diversos factores ya sea ambientales y del suelo. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí hay una serie de pasos y voy a proceder a explicárselos. Como paso número uno tenemos la instalación. Los sensores se van a colocar en diferentes puntos del campo o del invernadero. Después van a recopilar datos. Estos van a medir las variables como la humedad que tiene el suelo, la temperatura, la luz solar, los niveles de nutrientes y la humedad del aire para posteriormente transmitir estos datos. Los datos se van a enviar a una plataforma en la nube donde posteriormente se van a almacenar y analizar. Después tenemos el análisis. Esto se va a hacer utilizando algoritmos y el análisis de datos, pues se van a interpretar las condiciones del campo en tiempo real. Para después tener lo que se llama acciones automatizadas. Esto va a estar basado en el análisis. Se pueden automatizar acciones como el riego, el fertilizante y el control de las plagas. Bueno, ahora veamos las aplicaciones que tiene en la vida cotidiana y en la industria. Como punto número uno tenemos la optimización del riego. La optimización del riego. Bueno, en la vida cotidiana estos sensores van a asegurar que las plantas en jardines y en los huertos reciban la cantidad adecuada de agua. Y esto va a evitar tanto el riego excesivo como la escasez de agua. Sin embargo, en la industria van a permitir un riego preciso en cultivos a gran escala. Esto va a ahorrar agua y a reducir costos. Como punto número dos tenemos el control de plagas. Es algo muy importante. En la vida cotidiana estos sensores van a detectar cambios en las condiciones que podrían indicar la presencia de plagas. Y va a permitir una intervención rápida. En cambio, en la industria van a ayudar a identificar y a controlar infestaciones de plagas. Antes de que estas se propaguen más. Y va a proteger grandes áreas de cultivo. Como punto número tres tenemos la gestión de nutrientes. En la vida cotidiana los sensores van a indicar cuándo y cuánto fertilizante aplicar en los jardines y huertos caseros. Mientras que en la industria van a ayudar a dosificar de manera precisa los fertilizantes. Esto va a permitir optimizar el crecimiento de los cultivos y a reducir el impacto ambiental. Como punto número cuatro tenemos el monitoreo de condiciones ambientales. En la vida cotidiana los datos sobre la temperatura y la humedad van a ayudar a mantener un entorno óptimo para estas plantas que son algo más sensibles. Mientras que en la industria los invernaderos y grandes plantaciones el monitoreo continuo va a permitir ajustarlas a las condiciones para maximizar la productividad y la calidad de los cultivos. Como último punto tenemos la agricultura de precisión. Esto en la vida cotidiana va a permitir a los aficionados en la jardinería a poder aplicar prácticas profesionales para mejorar los cultivos. Y en la industria va a facilitar la toma de decisiones basadas en datos precisos. Esto va a permitir aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de las protecciones agrícolas. Bueno ya para concluir los sensores IOT en la agricultura inteligente transforman la manera en que se gestiona y optimiza el cultivo de plantas. Beneficiando tanto a pequeños agricultores y jardineros aficionados como a grandes empresas agrícolas. Gracias. 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 Gracias.